¡Abrimos tu ventana! Seguimos con este aplauso. ¡Bienvenidos! Dejaremos atraso que un día pasó por mentir como niños. Yo te invito a soñar. Empecemos los dos. Nuestro propio delirio. Delirio. Delirio de amor. Comencemos a andar, no miremos atrás. Tu camino es el mío. Delirio. Delirio de amor. Comencemos a andar, no miremos atrás. Tu camino es el mío. ¿Cuántas veces pensé? Nunca más saltaré el amor que he perdido. Y al mirarme ahí en ti siento cuánto perdí sin tener tu cariño. Dejaremos atraso que un día pasó por mentir como niños. Yo te invito a soñar. Empecemos los dos. Nuestro propio delirio. Delirio. Hola, soy el señor. Delirio de amor. Comencemos a andar, no miremos atrás. Tu camino es el mío. Delirio. Delirio de amor. Comencemos a andar, no miremos atrás. Tu camino es el mío. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para el taller de percusión en Latinoamericano con Luis Collado ahí a la cabeza como siempre. Bueno, Luis. Qué lindo, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Qué lindo escucharlos en vivo, es una maravilla realmente. Luis, bienvenido, un gusto recibirte. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Teníamos muchas ganas de participar en el programa. Bueno, muchísimas gracias por venir, bueno, por tomarse el tiempo y bueno, por todo este despliegue también que sabemos que es importante. que lleva su trabajo también. Sí, sí. Bueno, Luis, contanos cómo está el taller, sobre los alumnos, bueno, contanos. Mirá, este año, digamos, hemos pasado la frontera de Villa del Rosario porque estamos dando clases en una escuela de Calchín, en un taller cultural que hay en Calchín Oeste, y además estamos trabajando con los talleres culturales gratuitos que brinda la municipalidad, en el Barrio Norte, en el Zoom del San José Obrero y también en la Salita Luz de Vida. Ese taller está destinado a los chicos, digamos, que van a la mañana al colegio y tienen disponibilidad a la tarde y también estamos dando a la tarde para los chicos que van a la mañana. Bien. Esos talleres son gratuitos. Perfecto. O sea que hay mucho trabajo este año. El objetivo es llegar a, no sé si vamos a llegar a la fiesta esta de fin de año, pero es llegar con distintas bandas rítmicas y distintos grupos de percusión. Bien. Qué buen trabajo para este 2017. Sí, la verdad que fue bastante bueno y fue, de a poquito se fue sumando, no hay una propuesta de salir a buscar, se fue sumando el trabajo y cuando nos dimos cuenta estábamos desbordados de chicos, pero bueno, gracias a Dios que está bueno. De diferentes edades vemos que hay alumnos. Sí, normalmente tomamos chicos a partir de los seis años. Bien. Porque no están muy maduros para el aprendizaje. Hay chicos que por ahí lo toman como un juego y después cuando tienen que estudiar ahí se les complica. Así que a partir de los seis años es cuando tomamos. Y después tengo el taller de adulto que gracias a Dios este año está funcionando muy bien. Este, de hecho estuvimos participando en varias fiestas que nos han invitado. El domingo casualmente estamos invitados a un encuentro que se hace de Academia de Baile de la Tercera Edad. Sí. Y el 2 de noviembre estamos invitados a la peña que organiza Valeria Daniele en la Facultad de Veterinaria. También es una evaluación del trabajo de todo el año y nos han invitado también a participar. Muy bien, muy bien. Así que queda poco para que termine el año, pero Luis, mucho trabajo. Sí, sí, sí. Y hay proyectos para el año próximo. Sí. Sí, ya arrancamos en el festival. Muy bien. Vamos a estar en el festival. Para todo el festival. Qué buena noticia. Muy bien. Aplausos. Realmente porque es el festival que está cumpliendo 50 años. Sí, 50 años. Tienes ya que fechar. Es un honor, un orgullo para, imagínate. Claro. Para todos los músicos de Villa de Rosario y de la zona, es como la meca. Llegar a tocar en el escenario grande, digamos, es como la meca. Es como llegar a la meca. Luis, ¿tiene confirmado qué día del festival? Todavía no, porque hay, digamos, faltan confirmar, por ejemplo, la grilla del sábado, porque hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo político y, bueno, una vez que esté decidido todo eso, ya van a lanzar toda la programación. Perfecto. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Contanos, Luis, sobre los alumnos, bueno, de lo que acaban de presentar y, bueno, ¿quiénes te acompañan? Con el nombre de ellos. Yo, cuando me invitaron, yo les conté. La mañana es muy complicada. Sí. Porque los adultos todos trabajan y los chicos todos van al colegio. Sí, sabemos. Estos chicos van al turno tarde, por eso a la mañana la tenían libre. Mirá la suerte. Pudieron venir. ¿Dijeron que sí hay nomás o lo dudaron? Pero estamos haciendo un trabajo con el taller de niños, que van a tocar todos, el taller de juveniles y el taller de adultos. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Qué bueno que pudieron venir los chicos, pero sí, es un error complicado, Luis. Sí, es muy complicado. ¿Cómo se llaman los chicos? A ver. Bueno, él es Eliseo Guardia, él es Pablito Ludueña, él es Alberto Bassi y Renzo Bataglino. Perfecto. Luis, ¿cuánto tiempo con el taller y cuánto tiempo hace, digamos, del alumno que más va, digo? Más o menos. Un chico que es de la Juntura, se llama Jerónimo González. Sí. Ya, como le dije el año pasado, no tengo mucho más para enseñarle, porque ya aprendió todo. Y bueno, estamos preparando la gala de fin de curso, que lo vamos a hacer el 18 de noviembre en el Zoom. Y ahí va a haber el despliegue de todos los alumnos. van a mostrar todo lo que han aprendido, no solamente en este año, sino en el año anterior. Y va a ser una mega fiesta, porque están invitados los Janarca Trío, Martín Gorosito, el Chino Serrano, Horacio Corsetti, Italo Campoli, algunos bailarines de Valeria Daniele. O sea, va a ser una fiesta donde los percusionistas van a acompañar a los artistas. Bien. Así que, porque normalmente trabajamos con pistas. Es mucho más complicado trabajar con una pista que con músicos en vivo. Y este año, bueno, la idea es agregar música en vivo para que ellos ya vayan fogeándose con el trabajo, ¿no? Claro. 18 de noviembre, entonces, la cita. 18 de noviembre, sí. Muy bien. Queda poquito, ya están optimando detalles. Sí, estamos ya full. Muy bien. ¿A partir de qué edad pueden ir al taller a aprender? A los seis. A los seis. O sea, hay chicos que vienen que tienen cinco años. Sí. Y tienen un oído espectacular y tienen una predisposición para aprender bárbara. Y hay chicos que por ahí tienen siete, ocho años y todavía están medio inmaduros. Eso lo vamos evaluando con el trabajo. La cuestión es que hay un chico que por ahí tiene muy buen oído, entonces se le hace mucho más fácil. El que no tiene buen oído se le hace más difícil, pero reemplaza la falta de oído con trabajo. Ah, bien. El método que yo tengo se llama audio perceptiva, que es muy sencillo, muy fácil. Son apenas una batería de ejercicios y ya toman contacto enseguida con la música. Claro. Lo primero que hacen cuando van, como dijiste, se empiezan con ejercicio. ¿Qué es lo primero, digamos, cuando va un chico de seis años? El primer día que vienen a mi casa. O cualquiera. Depende de la disciplina. Claro. Puede ser batería, bombo, tumbadora, timbaleta. Entonces, en base al instrumento que eligen, tienen una batería de ejercicios. La primera media hora nos dedicamos a eso, a conocer el instrumento, a tener la técnica de cómo agarrar los palitos, todo eso. Y en la segunda mitad de la hora, ya empezamos con la música. Claro. Se van de mi casa ya sabiendo un tema. Muy bien. Muy bien. Desde el primer día. Desde el primer día. Qué bueno. ¿Y cuál es el área que más alumnos tenés? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más gusta? ¿Cuál es de las disciplinas? Las disciplinas. Y la mayoría de los chicos se anotan en batería. Bien. Pero después yo les voy dando un poquito de cada cosa, porque esa es la idea, que no sean bateristas o bombistos, que sean percusionistas. Qué bueno eso. Entonces, puede tocar en una peña folclore, puede tocar en un encuentro de rock, puede tocar en un encuentro de música latina, puede hacer un montón de cosas sabiendo un poquito de cada cosa. Claro, claro, que puedan presentar lo que por ahí... Después hay algunos que te dicen, no, mira, yo solamente quiero tocar la batería. Entonces vos ya sabés que el trabajo lo tenés que enfocar para ese lado, buscando la música que ellos van a interpretar. Y lo mismo pasa con los que hacen música latina. Tiene todo un tiempo de aprendizaje, pero es bueno porque nos divertimos mucho. Claro, eso sobre todo. Nos divertimos mucho, sí. ¿Y ya se van familiarizando también cuando va pasando tanto tiempo, como nos decías recién con un alumno de las junturas? Sí, no, además el hecho de tomar clase de algún instrumento específico, no digo solamente percusión, es que hoy en día los profes hemos también incorporado el respeto al escenario como una cuestión, como una materia más. Y eso está involucrado en un montón de cosas, donde el chico empieza a relacionarse de otra manera con esto. Claro, muy bien. Qué bueno eso, el respeto hacia el escenario. Sí, tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con un montón de cosas, pero bueno, básicamente es el trabajo que nos tomamos. Y además estoy conectado con profes de otros instrumentos, que la idea es tener en incubadora pequeñas bandas, ¿no? De lo que sea, de latino, de rock, de lo que sea. Y a fin de año presentar uno o dos alumnos de cada academia para que juntos toquen algo. Claro. Qué bueno. Muy bueno eso, muy bueno el saber. Me encanta. ¿Qué días están trabajando, qué días estás dictando clases ahí en el taller? ¿Perdón? En tu taller. En mi casa, bueno, yo estoy todos los días, nada más que algunos días a la mañana atiendo los talleres municipales y la escuela. Los días lunes, por ejemplo, viajo a Calchín y vuelvo a las 5 de la tarde. Y de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche tengo gente en mi casa. Claro. Después, por ejemplo, tengo un día como el miércoles y el jueves que doy clases todo el día en mi casa. Y bueno, y nos vamos acomodando porque a veces se puede, a veces no se puede. Claro. ¿Se descansa por ahí también? Esto, digo, ¿cortan el verano o no cortan nunca? No, no, no. Yo trabajamos hasta el 15 o el 17 de diciembre, no me acuerdo bien qué día que caiga. Así que, y después arrancamos la primera semana de enero hasta la primera semana de febrero. En febrero descansamos y en marzo arrancamos de nuevo. Nada bien. Perfecto. Muy bien. ¿Todos los años se van sumando alumnos? Es relativo, mirá. Sí. A lo mejor arrancás el año con 30 inscriptos y terminás con 12. O arrancás con 12 y terminás con 40. Claro, mirá. Es relativo. Es decir, hay muchos chicos que se entusiasman porque les gusta, pero también se entusiasman, por ejemplo, con fútbol, con básquet, con karate, con dibujo. Y hoy en día los chicos son hiperactivos, hacen varias disciplinas juntas. Y a eso tenés que agregarle que también tenemos que competir con el celular, con la tablet, con los jueguitos y bueno, es complicado. Pero al que le gusta esto, realmente una vez que abraza esto, es muy difícil que lo deje. Pero es muy lindo y muy importante la cantidad de chicos que van, digo, a pesar de los tiempos que se están viviendo tan globalizados y con tanta tecnología. Sí, sí, la verdad que ahora, por ejemplo, el 2 de noviembre, en el IPEM 284 de Calchín, tenemos la Expo, que se hace todos los años. Bueno, en la Expo van a tocar 50 chicos. Sí. 50. Es un récord. Nunca se había logrado tener tantos chicos arriba del escenario. Así que vamos a ver cómo sale. Y también la organización, la responsabilidad y las familias también que acompañan. Sí, sí, eso es un agradecimiento aparte porque el aguante que nos hacen las madres, los padres, por el hecho de ir a tocar, la verdad que es muy bueno. Es muy bueno. Luis, van niños, adultos, ¿de qué edades aparte de los chicos, por ejemplo, tenés? Y, por ejemplo, infantiles son hasta 10 o 11 años. Después son juveniles, donde tengo adolescentes, pre-adolescentes, hasta los 16, 17 años, después pasan al taller de adultos. Claro. Porque van escalando, no solamente por el tema de la edad y el aprendizaje, sino también que van cambiando también la parte rítmica. Es decir, una vez que ubicas el centro rítmico de cada uno, ahí empezás a trabajar con cada uno de los ritmos. Es decir, llegar a tocar ritmos latinos y parte del folclore argentino ya es porque estás en un nivel, digamos, más elevado. Si no, lo otro es más convencional, ¿viste? No es que sea mala la música, sino que es mucho más sencilla para poder sacarla. ¿Te das cuenta? Claro. Por ejemplo, acá en el festival va a haber una interpretación de los más chiquitos, una interpretación de los adolescentes y una interpretación de los adultos. Y después tocamos todos juntos. Bueno. Muy bien, muy bien. ¿De cuántos minutos son las clases? Yo calculo que va a ser 20 minutos o media hora. Calcula. Las clases, las clases que vos das. Ah, las clases son de una hora. Una hora. Una hora. Muy bien, muy bien. Los chicos muy chiquitos es una hora cátedra, 45 minutos. Bien. Perfecto. Los más grandecitos, la hora reloj. Una hora reloj. Muy bien. Bueno, Luis, ¿qué otra presentación van a hacer ahora? ¿Qué nos van a interpretar? Sí, recién tocamos un tema que se llama Delirio. Es una recreación que tomaron el grupo Los Soñadores y la hicieron con este ritmo. Ahora vamos a hacer una canción que es muy popular y que la ha grabado un montón de gente que nadie sepa a mí sufrir, pero a la versión que hicieron los guitarreros, unos catamarqueños que tomaron el tema y lo hicieron muy, muy latino. Bien. A ver. ¿Los escuchamos? Los escuchamos y disfrutamos. Con mucho gusto. A ver, los disfrutamos. Vamos. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarte sin poderte con tu pelar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente desconoce, enterarán. Que ganó con decir, que un gran amor cambió mi suerte. Se burlaron de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente. Que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarte sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente desconoce, enterarán. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente desconoce. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente desconoce. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente desconoce. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente desconoce. Amor de mis amores, ser de quererme, no hay cuidado que la gente desconoce. Amor de mis amores, la mayoría tiene la dirección, el teléfono, pero si lo podemos repetir. Dama Vicentina 761, en el barrio Parque Yaco. Y el teléfono es, con característica de Villa del Rosario, 1569-4426. Perfecto, muy, muy bien. Y los que... Muy buena. Hago una aclaración. A todos aquellos que no tengan la posibilidad de contar con el dinero para eso, pueden inscribirse en los talleres gratuitos de la municipalidad. Bien. En mesa de entrada de la municipalidad, en la salita de luz de vida o en el Zoom del San José Obrero. Y en ese caso, ¿cómo hacen con los instrumentos? Claro, el que no tenga. Nosotros proveemos de todo. Bien. Porque hay una etapa donde los chicos aprenden a hacer instrumentos con materiales reciclables. Bien. Muy bien. Entonces, en la primera etapa trabajamos con eso y después vamos incorporando los instrumentos que tenemos nosotros. Completísimo. Luis, les envío un saludo, la gallega Martínez, les envío un saludo muy especial a todos. Ah, sí. Una queridísima amiga. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, Luis, todos los éxitos y los veremos en el festival. Después, aparte de toda la actividad, lo veremos en los 50 años del Festival Nacional de Factor en el Agua. Sí, y creo que vamos a estar el 11 de noviembre en la mega fiesta que se hace en la plaza. Bien. Creo que va a haber alrededor de 200 parejas bailando la zamba de Villa del Rosario. ¡Muy! ¡Qué lindo! ¡Qué linda noticia! Muchas novedades nos trajeron en la mañana del día de hoy. Ahora que sí. Y vemos ahí, hay que destacar esto, la cara de felicidad de tus alumnos. Sí, sí. Vemos en ellos el brillo en sus ojos, son felices haciendo lo que hacen. Lo disfrutan. Y tenés en cuenta que son chicos que, como todos chicos, juegan al fútbol. Por ejemplo, el más chiquito de tamaño, por lo menos, ¿qué edad tiene? Él tiene seis, tenés vos. Siete. Siete de tamaño, por lo menos. Pero tengo uno más chiquito. Más chiquito. Sí. Mirá, muy bien, muy bien. Me encanta. Bueno, Luis, todos los éxitos, felicitaciones chicos. Muchísimas gracias chicos por habernos invitado. La verdad, teníamos muchas ganas de participar en el programa. Lo vemos bastante seguido, yo por lo menos. Y bueno, así que muchas gracias. Un gusto. Es un placer, realmente. Nos vamos a la pausa con este aplauso para ellos. Felicitaciones, muchas gracias. Pausa, ya volvemos. Gracias.